Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 7064 para hoy, martes 2 de abril. Supervisan nuestro sorteo, delegados del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte, cada día son más. Los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Pagatodo y date el chance de ganar. Ganadores, atentos, Dorado Tarde, su número es 8306, 8306, delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal en Pagatodo, Pagatodo es para ti, para mí y para todos. Feliz tarde.